Queremos comenzar a orar por Ti Queremos orar Primero para que el Señor sane tu corazón Oramos por esos corazones tristes Por esos corazones lastimados Por aquellos que en este momento Se sienten quebrantados Por aquellos que han sido despreciados Por aquellos que han sido humillados Oramos por el corazón de esa madre Que sufre el alejamiento de su hijo o de su hija Oramos por el corazón de esa madre Que sufre la ofensa de su esposo Señor, pon Tu mano llagada en esos corazones Queremos orar por aquellos Que creen que no sirven para nada Por aquellos que se sienten fracasados Hermano, hermana te recordamos Que Dios todo lo hizo bien Bendito seas Únete a nosotros Hoy Dilo Señor Jesús Confía en Él Vengo ante Ti Santo Dios Para alabarte Rompe cadenas Hoy Señor Jesús Santo eres Jesús Con Tu poder Dilo Puedes cambiarme Sáname Señor Dilo con poder Hoy quiero vivir Bendito seas Dame Tu amor Sin Ti no puedo ser feliz Dilo Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Si Señor Queremos orar por aquellos que están enfermos en su cuerpo Porque el tiempo de los milagros no ha terminado Porque Jesús sigue vivo Porque Jesús sigue obrando Porque el Dios que hoy está aquí Es un Dios de poder Cree en el Señor Confía en Jesús No tengas miedo Porque esa enfermedad Porque ese problema Servirá Para que la gloria de Dios se manifieste Porque los problemas de ahora Son los testimonios Que el día de mañana Vamos a estar dando Hoy Santo Dios Señor Jesús Vengo ante Ti Dilo Para adorarte Suelta la lengua Hoy Señor Jesús Con Tu poder Puedes Puedes sanarme Dilo Sáname Señor Dilo Hoy quiero vivir Hay poder en Jesús Dame Tu amor Sin Ti no puedo ser feliz Sáname Sáname Señor Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Sáname Señor Queremos orar Por aquel Por aquel que está padeciendo Un fuerte dolor Si crees Verás La gloria de Dios No importa Lo que te han dicho Lázaro Llevaba ya Cuatro días Enterrado Y Jesús Le dijo a Marta Si crees Verás La gloria de Dios El tiempo De los milagros No ha terminado No importa Lo que los médicos Se han dicho El médico De médicos El Señor De señores No ha dicho La última palabra Aquí está Jesús Oramos por esa migraña Oramos por ese dolor De cabeza Oramos Señor Por ese dolor En ese oído Pon tu mano Jesús Pon tu mano Señor En esa cervical Pon tu mano Señor En esa tiroides Pon tu mano Señor En esa columna Siente el poder De Jesús En este momento Oh alabado seas Jesús Porque estás sanando Cree Oh alabado seas Señor Porque estás Haciendo experimentar Ese calor Y ese fuego No tengas miedo El Señor Te está tocando El Señor Está obrando En ti Porque el tiempo De los milagros No ha terminado Sigue pidiendo Sigue creyendo Oramos por ti Hermano Hermana A quien los médicos Le han dicho Que tienes cáncer Recuerda Que las enfermedades Han sido nominadas Por los hombres Yo sé En quien he puesto Mi confianza Y en este momento Si crees Verás La gloria De Dios Pon tu mano Señor Llagada En ese cáncer Pon tu mano Señor En ese pecho Pon tu mano Señor En ese vientre Quema Con tu poder Pon tu mano Señor En esas células Que están muertas Señor Todo es posible Para el que cree Y el que hizo caminar Al paralítico Y el que hizo ver Al ciego Y oír al sordo Está aquí Y hoy está obrando En ti No vaciles El tiempo De los milagros No ha terminado Dios Está obrando En ti Hermano Hermana No te acostumbres A vivir Con la enfermedad Dios quiere Sanarte En este momento Y darás Testimonio Y te levantarás De esa cama Y el Señor Permitirá Que lo alaves Que lo bendigas Y muchos Creerán Por el testimonio Que vas a dar Pon tu mano Señor En esa pierna Pon tu mano Señor En ese brazo Comienza a moverlo Hermano Hermana No tengas miedo En fe Dios está obrando En este momento Pon tu mano Señor En esa gastritis En esa colitis En esa colitis En esa enfermedad Que lleva años Dominándote Hoy es día De liberación Hoy el Señor Está rompiendo Cadenas Pero créelo Si crees Verás La gloria De Dios Estamos delante De Jesús Sacramentado Y el Señor Está obrando En ti Siente ese calor Siente ese fuego Que te está Envolviendo Es el fuego Del Espíritu Santo Bendito seas Hoy Dilo Señor Jesús Vengo ante ti Para adorarte Hoy Dilo Señor Jesús Si crees Verás La gloria De Dios Con tu poder Adora Jesús Puedes Sanarme Sáname Señor Hoy Quiero Vivir Dame Tu amor Sin ti No puedo Ser feliz Sáname Jesús Sáname Señor Creo en tu poder Creo en tu misericordia Toda enfermedad Se ha sanado En nombre de Jesús Para descansar La santidad Esas piernas Sean Fortalecidas Sáname Señor Por el Dios Todopoderoso Quiero vivir Santo Es Señor Dame Tu amor Sin ti No puedo Ser feliz Sáname Señor Sáname Señor Líbrame del mar De toda enfermedad De toda dolencia De toda cáncer Son riñones Que están siendo tocados Hoy Quiero Señor Dime Dame Tu amor Sin ti No puedo Ser feliz Sáname Señor Líbrame del mar Tota el corazón Para alcanzar La santidad Gloria a ti Sé que estás aquí Amén 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 Amén